Muy buenas chicos, estamos aquí en Smite y por primera vez y pues como yo no sé nada de Smite, tengo a la mejor del mundo, a la que sabe más, que es la que más conozco que sabe de Smite a... nada más y nada menos que mi hermana. Pues espero que tengas otra, porque aquí... Espera, espera, la saco del armario no. La saco del armario No, en realidad ella sabe igual o menos que yo, así que nos vemos todavía, no sé pronunciarlo Pero bueno, vamos a comenzar Con la música épica aquí, más épica imposible Iniciando sesión Madre mía, espero que haya un tutorial porque yo después no sé O si no, lo loco, porque... Como con todo. ¿Qué pone aquí? Last update... Sí, entiendo, entiendo Típico, típico. Acepto Joder, vale Tutorial, bienvenido a Smite Comienza por jugar el tutorial de Smite, menos mal Menos mal ¿Qué es esto? Bienvenido al tutorial, Smite Presión X para continuar Fácil, fácil Empezamos bien, vale Prefiero emitir esto Ah, vale, se mueve con esto Mira que contoneo Deja la quieta, deja la quieta Me la acabo de caminar Oye, madre mía Mira cuánto pesa que mira lo que hace en el suelo A ver Tienes que mantener el ritmo, Laura Ya si te han pasado Pasando Vamos, tira Moviendo hacia atrás Reduces tu velocidad de movimientos Habilite de... no entiendo nada Bueno, sí Tienes que seguirles ¿Puedo saltar? No sé Oh, sí, bueno, venga Venga Ah, qué son La ola dice Me cago en... Me cago en... Me cago en... Joder, me está hablando en inglés ¿Me dan experiencia? ¿Por qué quieres experiencia? ¿Para subir un nivel? Ah Y me haré una diosa Una diosa Una diosa, mariposa Ahora que toca, sí Se me atascó La moliaba nada Ah, L1 más cuadrado Bien, chavala, déjame moverme Apurada Que se me acercan más enemigos Ahora viene... En finita Vale, vale, vale Retrasados ¿Qué pasa? Se parece una espada rana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía Yo no me muevo Que vengan ellos Yo no me muevo Corre No me faltéis Es que no vienen Vienen en finita Se están tirando flechas Joder, macho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un pajaraco que me quiere matar Vuelve la fuente ¿Todo directo? Por Dios Podrían haberla hecho mejor Esto es un poco... Le he hecho que presione esto No sé, dan teletransporte a otro lugar A lo mejor soy yo No sé, pero me parece un poco masista Que te vayas un besito Y que cuando te pares Muevas el culo No sé, yo No muy bien, pero Pues un poco Aquí me huele extraño Y la calidad No sé lo que estoy haciendo Yo estoy dando todo el rato La X Pero bueno No estoy funcionando Yo estoy dando todo el rato La X Y yo estoy haciendo que si No sé qué No sé cuándo Vale Alerta Lo hacen ellos todo Abajo el bicho Venga Yo estoy por ahí Y aló No me es fácil Y tiene Esto tiene infinito, ¿no? Impresionante Madre mía Se ha hecho todo el dragón ese ¿Qué? ¿Cómo le hago, Ana? ¡Hala, hala! ¡Ya lo he hecho! ¿Con qué? No tengo ni idea El pulsa botones A lo loco Muy mal Bueno, da igual Ya está puesto ¡Salta, pequeña langosta! Total, que R2 R2 Para destruir las torres Bueno, la torre mía Qué mal requiere esa niña ¿Ya has escarmentado del alien? Sí No hay que acercarse ¿Esos son buenos o malos? Voy a ir a disparar ¿Saliendo de la tierra? ¡Bicho! Pero se supone que el tutorial es para ti Y se lo está cargando todo el bicho O sea A ti no te hace nada De igual No, pero te tienen que cargar la torre Hombre, pues sí Si son mis amigos Si mis amigos están pegando a eso Pues no ¡Han dicho enemigo! ¡Han dicho enemigo! ¡Vamos, ven, ven, ven! ¡Adiós! ¡Venga, retirada! ¡Nos vamos! ¡Me cago en todo! ¡Que me los revientan! ¡Me han visto las coleguillas! ¡Venga! ¡Adióseles! ¡Pero no te acerquen tantos! ¡Hala, hala! ¡Aaah! ¡Retirada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, vale! ¿Viste a escarabajillo del suelo? ¡Ada el bicho! ¡Veis! ¡Hala! Solo me dejan ir de horizontal No me dejan hacia arriba Entonces ¡Hasta el bicho! 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 ¡Es que no me dejan hacia arriba! Solo puedo ir de lado a lado ¡Ay, hizo! ¡Madre mía! ¡A la cabeza! ¿No puedes apuntarme, ¿hasta? ¡No me dejan! ¡Solo me dejan hacia horizontal! ¡Puey! ¿Los están fileteando Laura? No sé tú, pero... ¡Amigos! ánimo miren la barrita le baja, la barrita le baja le estoy haciendo daño ya esta clave el solo es retrasado a ver donde se clave este esta buena pues hemos ganado si a lo tonto no? entre amigos y amigos han muerto todos pero bueno, se han cargado la mitad de sus seguidores y estas feliz no esta mal pero yo me lo esperaba peor y ahora que hago? es que no lo explican, es un tutorial que se supone que tu no has jugado nunca y mira, te dejan aquí yo que hago pues muy bonito, sabes? tocar la guitarra en cuarto, muy bien resumen, resúmeme esto porque no me he enterado no, estoy dando pero no x, vale ay que es como una pista si que mono como una hormiguilla venga poco a poco podemos elige uno, venga te dejo que elijas a ver el águila deja espera un momento, no puedo bajar el áudio es que esta muy alto ahí lo voy corta yo si? si miralo la música si me pica vale pero luego que te me fastidia un poco esto que le doy? el rubio ese parece que esta muy alto a ver el bailecito que me monta aquí Thor madre mía pelirrojo que le ha pasado? es el que mas te gusta? a mi me gusta Nubis vale pero esta no tiene arquito cuidado he matado yo o me ha matado? no, te han matado ah pues nada y eso? y ahora ya ha muerto y ya no parezco ah vale que es eso? que es como que para ahí fuerte vale este bicho y ahora está todo aquí he matado yo? están todos aquí el champiñoncito este jajaja se parecen hormiguillas esto nos va a ganar eso? un arquero que mareo que mareo a ver es que estoy intentando mirar y ese como flota a por grande Laura venga vamos equipo a que este es malo tienes que romper la torre espérate que estoy viniendo 20 mil hormiguillas ala muy viaje no? pero a ver el macho yo supongo que tendrá poder no me gusta yo prefiero la chica del arquillo ah mira es que me dejó una vez a la torre tu ataca la torre vienen las cartas de hormiguillas que hago? que les hago? como estos primero te esperas a que te siga les ataco? les lanza esto? si dale en eso dale en eso que va pan pues que es eso del suelo? es el... me ataca yo que se me han reventado esto es muy chungo eh? me cuentan me cuentan ay creo que he hecho algo se me ha creado una cúpula aquí que no sepa que que si huyen no lo se pero huyen de mi Ana pues vienen venga todo la familia? vuelve a hacerlo Ana juega a tu y yo? que dando moneditas nada mas cogerle le dan moneditas tu pulsa como yo que yo voy a lo loco pero no le des a lo... a lo nuestro Ana lo siento eso es nuestro y como salto? que puedo hacer mas? esto para saltar, solo se eso ah estos apotecitos como yo en modo gurullica que es eso? eso lo se madre mia bueno no a ver pasa es que muere muy raro martillo es que madre mia este chaval nos hemos cogido un tío malillo no es malillo, los malillos somos nosotros Laura no pero me refiero que el martillo tiene que estar muy cerca yo soy más de distancia que este lejito por favor ya el martillo vale CORRE que sentido tiene esto? la curva, la curva hazle lo de circulito ese este es el circulo pero es que no Ana que? que lo has desperdiciado si te lo puedes cargar con eso que ya no me ha montado nadie pero bueno es que es como que no es que es como que no ay vale lo de lejos esto de aquí pero es que no la queda si te digo que este es el que bueno no yo me voy de aquí venga pepito quédate ahí con tus amiguitos me han matado los amigos por nada vamos grullica que es eso? hay un huevo ahí de repente ala me lo encargo como voy a fallir ehhh los controles no están muy allá eh rayan un montón tengo que ir a los tuyos que son? son monos? que es eso? hormiguillas ala 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 me he curao te esta disparando ella mas pesada me cae mi tuerno esto mi tuerno? no me ha salido ay mi vara como se va? martillo mi tuerno no me salia te lo juro es un tuerno la verdad yo que se martillo tuerno son primos ya ya un poquillo lejano pero bueno que es eso? gente mas rara? el topillo este donde va? vichichua ven a ver otro día que esta pasando aqui? ha subido el nivel que rayan te va hecho ella tia que aparazo? es que yo que se que ha hecho que hace la gente? si estoy pulsando botoncillos pues nada yo creo que lo vamos a dejar aqui porque estoy pegandole al aire y no veo a nadie a que le matan mis compañeros yo voy a lo loco por este tío este la tecnica del huevillo pues nada nos ha matado bueno aqui os he dejado el video de hoy mi ultimo video de este juego porque es mas rayante que yo que se me ha hecho bueno aqui lo vamos a dejar adios